bueno vamos a matar procesos en windows lo primero que hace es pulsar la vez controlar suprimir vamos a administrar de tareas y me sale esto esto qué pues todas las tareas que se están ejecutando en este momento hay algunas que son muy importantes y otras que no tanto las que hay aquí las aplicaciones principales son estas pero fijaos como hay 120 procesos en segundo plano algunos tienen que ver con el ratón otros tienen que ver con el acrobar que lo tengo abierto por ahí hace procesos el antivirus que está abierto boeing que un programa que tengo yo para ayudar en la investigación de enfermedades y otras cosillas vale el webex que no me interesa y si lo tengo aquí lo voy a cerrar vale a cerrarlo de aquí tiene que desaparecer de aquí tarde o temprano el que usamos pase la esto por ejemplo voy a cerrar porque hay que hay programas aquí que yo no estoy usando y se han ejecutado cuando había abierto los ordenadores vale todos por la milla que los tengo en segundo plano el folding y el boeing son para ayudar en enfermedades el análisis aquí están los dejo pero fijaros todos los procesos que están abiertos sin que lo sepamos vale el whatsapp pero tengo por ahí aunque no se vea está abierto vale para que pues si recibo algo en el móvil no sale aquí nada pero todos no los puedo cerrar en principio no debería cerrar ninguno salvo el que me pone no responde a mí no me pone ninguno no responde pero yo me tengo que fijar en lo que gasta el cpu fijaros que ahora me está gastando el cpu lo ves estudio con el que estoy grabando un 9% pero tengo hasta un 73 que no sé de dónde lo voy a ordenar por cpu lo que me está gastando ahora mismo la cpu es el problema que analiza proteínas para ver si sirven para curar enfermedades no me importa como porque como veis el ordenador va medio bien vale si me va muy lento pues lo cierre y ya está pero el ordenador va medio bien entonces lo voy a dejar que vaya analizando proteínas mientras hago otra cosa realmente ahora no estoy haciendo mucho estoy grabando un vídeo Otra cosa analizar la memoria es que me ocupa más pues si os fijáis os van a ocupar más siempre siempre los navegadores el chrome no tengo casi nada abierto tengo dos pestañillas pero el firefox fijaros todo lo que tengo abierto tiene un montón de pestañas abiertas entonces que puedo cerrar imaginaros que se me queda el navegador colgado vale que pone no responde le doy el botón derecho finalizar tarea hay que he perdido las ventanas abiertas del navegador hombre me vengo aquí y me vuelvo tal y como estaba con las mismas pestañas ok y poco más es cuestión de saber qué hace cuando se te queda colgado que es un rollazo esto por ejemplo no me interesa no sé por qué lo tengo instalado lo tengo que desinstalar lo voy a quitar garmin express tampoco esto del del reloj poco más ya os digo el disco lo veréis andando mucho antes copiando archivos que sólo veremos ahora vale pero lo principal es lo que te ocupa mucho en la cpu y la memoria para terminar voy a quitar el fh por ese que es el folder para que veáis como al darle a quit tendría que desaparecer tendría que vamos a ver si desaparece o no ya desapareció y la cpu pues se supone que tiene que ir mucho mejor si voy a hacer algo que me ocupe mucho vale memoria es el file en navegador y ya está poco más aprende a hacer la control suprimir buscar lo que se está está haciendo que se quede colgado y cerrado vale venga hasta luego